Directo al concejal de turismo y deportes del ambiente de Rincón de la Victoria. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Estamos en directo en nuestro programa Blanqueazules. Enhorabuena por la velada, por la gala. Un poco lo que queríais hacer, ¿no? Traer un trocito de Rincón de la Victoria hasta Madrid. Eso es donde se viene la idea cuando empezamos con traer el boquerón, la fiesta de boquería metrón a Madrid. Y bueno, creo que poco a poco se va consiguiendo, como he dicho en mi discurso, un año se introdujimos lo que es el boquerón de plata, luego la música, este año ya el showbooking. Y al final lo que se trata es de traer un trocito de Rincón de la Victoria a Madrid y que los madrileños y todo lo que están aquí, porque al final esto es un escaparate mundial, pues conozcan lo que es la fiesta del boquerón de la Victoria. Empieza aquí la presencia de Rincón en Fitur, que va a haber más cosas. Va a haber más cosas de la presencia de Fitur aquí en el rincón. Este año va a ser un año muy potente para Rincón de la Victoria, hablando turísticamente. Tenemos distintas presentaciones. Mañana presentaremos lo que es la imagen y el vídeo nuevo promocional de Rincón de la Victoria, con una sorpresa también que habrá mañana. Y luego el jueves también presentaremos lo que llevamos trabajando muchísimo tiempo, que es el tema del destino turístico e inteligencia. En definitiva, tenemos que ir abriendo campo, Kiko, abriéndonos también a la tecnología, que fíjate cómo me estás haciendo tú a mí ahora una entrevista a través del móvil y situar a la rincón de la Victoria, pues donde tiene que estar. Creérnoslo de una vez, como siempre digo yo, si decimos mucho que somos rinconeros, vamos a creernos que tenemos una joya, que tenemos que pulirla, hasta luego los amigos, que tenemos que pulirla y al final lucir, que tiene que lucir y brillar por los propios. Bueno Antonio, nos veremos estos días por Fitur. Muchas gracias, enhorabuena por el acto, por el acontecimiento. Gracias.